Andamos el día de hoy de la Hunter 350, es una moto diseñada para la vida urbana y hay que agarrarse duro Tendríamos que estar dando como 100 vueltas alrededor de la sabana para poderles enseñar lo que va a consumir la Hunter Ya cuando usted se pone en las características de la moto se se va a dar cuenta, sí claro, para ir a trabajar, para ir con estilo Tenemos al oficial Glenn, es un placer conocerlo muy amablemente Cuando tienes una moto nueva, primero conozcan la moto antes de ponerse a acelerar Es como un estilo clásico, vintage Es un pandillero inglés, es más así como más Más finoles Más finoles, un pandillero así barbuma Estás de andar en trajecito, corbata, ir al brete Sí, riquísimo Y bueno señores, así nos reciben acá en la Royal Enfield Y el día de hoy vamos a probar una de estas bellezas Aquí tenemos la llave, vamos a probar la Hunter Le hemos hablado sobre la Hunter en un montón de videos La que nos vamos a llevar está por acá Que es esta que tiene un tono azul con blanco Lindísima Esta es un demo Esta es para que usted venga y la solicite Y pueda ir a probarla Pueda probar los frenos, las llantas, los compensadores, el motor Para que pruebe también cómo se siente ese tipo de llantas de asfalto La posición de manejo Para eso la tenemos acá, para que usted venga y solicite el demo Y obviamente para que sienta la velocidad La posición de manejo, la altura, el peso Y nada, vámonos Aquí tengo la llave Vamos a ir a darnos una vuelta Y ahorita les vamos a contar Cómo se siente la fuerza Cómo se desarrolla ella en la ciudad Vamos también a contarle todo sobre los frenos La suspensión, la posición de manejo El rango de gasolina Bueno, si aquí ven empezamos con 734 kilómetros Y tenemos medio tanque Entonces vamos a ver cuánto nos dura ese medio tanque Correspondiente a ese kilómetro que ya tenemos Ya ustedes están viendo un montón de información sobre la moto Como por ejemplo, este Esta parte de los controles Que es un control combinado ¿Por qué combinado? Porque esto es análogo Y esto es digital Entonces eso es la combinación Y aquí nada más Dejamos encendido Vamos a ver Esta palanquita roja Para acá Ahí indica que la moto está en neutro Esto es la cuestión del mantenimiento La hora La gasolina Temperatura Aquí va a indicar que el ABS está conectado O sirviando por decirlo así Y aquí va a indicar la velocidad Suena riquísimo Y bueno, yo mi un metro sesenta y ocho Y llego perfecto Aquí pongo las dos piernas en el suelo Y llego súper súper bien Los retrovisores son circulares Ahí para mantener ese estilazo Y nada Vámonos a dar una vueltilla La tarde está bonita Ya empezó el invierno Aquí en Costa Rica Pero la verdad es que Hoy tuvimos la suerte De que nos cayó un lindo día Bueno, el semáforo está rojo Pero vamos a doblar a la derecha Las palancas están bastante grandes Ahorita lo sentí Este botón de las luces Este de las direccionales Los de encendido Los de cambio de luces Están bastante grandes Eso, Dave A mí sinceramente me gusta Porque quedan más accesibles A los dedos Suena rico Bueno, vamos a encontrarle un parquecito Para darles a ustedes Todos los detalles ya De cómo es andar Esta belleza de Hunter Les quería comentar Que en los videos Que hemos estado subiendo Nos han comentado mucho Sobre qué moto es mejor Que otra moto O cuál prefieren Entre esta y esta Y bueno Eso está genial Porque para eso estamos Para que nos pregunten siempre Cuál es nuestra opinión O qué recomendamos Y demás Y bueno Yo siempre ahí en los comentarios Les paso comentando Y les paso diciendo todo Pero también tienen que tener en cuenta Que el objetivo De este canal El objetivo de CRMotos Es que ustedes agarren La información De las diferentes motos Los diferentes estilos Y puedan escoger Cuál le sirve más Según las características O cuál le sirve más Con respecto a los precios Entonces La idea de nosotros No es decirle Eh, vea Es que esta es mejor Que aquella Aquella es un portón O un sartén Como nos dicen a veces Porque Todo depende De para qué usted ocupe la moto Todo depende De para qué Usted la va a usar Si la va a usar Para trabajar Si la va a usar Para aventurarse Ahí por lados largos Si la va a usar Para tramos cortos Si la va a usar Para mensajería Entonces Todo depende De Del sentido En el que usted vaya A usarla Esta moto Hablándoles ya Específicamente De la que andamos El día de hoy De la Hunter 350 Es una moto Diseñada Para la vida urbana Es decir El motor Los cambios La velocidad La posición de manejo Está diseñado Para la vida urbana ¿Por qué? Porque es un motor De 349 centímetros cúbicos 20 caballos de fuerza Con 27 newton metros Y eso lo que le va a dar A usted Es un rango De revoluciones Medias o bajas ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que usted De 0 a 60 70 kilómetros por hora Va a andar Sobradísimo La moto Está diseñada Para andar En esas velocidades En la mayoría De su tiempo Por supuesto Puede ascender A 100 110 Sin ningún problema Pero la moto No está diseñada Para andar Siempre a 110 Ya cuando usted Se pone En las características De la moto Se se va a dar cuenta Y uno dice Sí claro Para andar en la ciudad Para ir a trabajar Para ir con estilo Imagínese esta Hunter Con un trajecito entero Ir a trabajar al banco Ir a trabajar A unas oficinas Usted va a llegar En una moto Que le costó 2 millones 995 mil Motor 349 Eso es El sentido Y el diseño Para el cual Está diseñada Esta moto Digamos el objetivo Para el cual la hicieron Aquí vamos a hablar Hacia esa calle Direccional está acá Y esperamos A que nos den Un poquito de campo Vean que bonito Ese edificio Para los que no conocen La capital Ese es el Hotel Hilton Y es actualmente El edificio Más alto de Costa Rica Yo por error Una vez me subí Hasta allá Y casi me ahogo Ya le hemos probado Un poco La aceleración Y es una moto Que hay que agarrarse fuerte Porque si Como les mencionaba Ella va a explotar Por decirlo así Toda su fuerza En las bajas E intermedias revoluciones Entonces Va a tener mucha fuerza Cuando arranquemos Y hay que agarrarse duro Suena muy rico Suena riquísimo Aquí vamos compresionando Probando La compresión Los frenos Y también En estas calles Que como ustedes Pueden ver De plano Tienen Un centímetro Cuadrado Probamos la suspensión Y les hago notar Algo muy importante El asiento De esta Hunter Es riquísimo Es un asiento Bastante ancho Es como Es como un dorito gigante Porque es como triangular Y es bastante ancho O sea Se siente ahí La esponjosidad De cuando uno va Como que Se rebote ahí Y se siente muy cómodo La verdad Es bastante delgadita Aquí yo voy con los pies recogidos La suspensión delantera Es telescópica La suspensión de atrás Es de doble compensador Muy bonita En negro Con detalles Ahí Se siente riquísima Se siente súper suave Me gusta La verdad Se siente bastante cómoda Tiene freno de disco adelante Y freno de disco trasero Bastante emocionante Andar una moto Que tiene bastante fuerza Y que a la vez sea Pequeñita Que a la vez sea fácil de usar Que sea cómoda Que sea ágil Vamos a meternos En este En este parquecito Para probarla Un poco En la tierra Y además Para poderles dar Todos los detalles De la moto Ya así detenidos El día de hoy Les voy a presentar La Hunter La Hunter 350 La nueva línea De Royal Enfield Que promete un montón Para los viajes urbanos Las dos llantas De aro 17 Que vienen con aro sólidos Con respecto a esto Que tenemos acá Este es un tanque de metal De 11 litros Tiene con la calidad Firmada por la marca Vibre El freno de disco trasero Igual firmado por Vibre De aquí sale El primer compensador Que se agarra A toda la estructura De la moto Y bueno Como desplazarnos Con la Hunter 350 En la ciudad Como ustedes pueden ver Ella va a sacar Bastante velocidad Bastante segura Acá vamos pasando Por la sabana Y ya vamos de camino A la agencia Como pueden ver Realmente no se gastó Nada de gasolina Es muy muy económica Para poder ver En franjas Lo que se gastó Habría que salir Del gan mínimo Porque son 471 kilómetros De autonomía Lo que nos da La Hunter 350 Tendríamos que estar dando Como 100 vueltas Alrededor de la sabana Para poderles enseñar Lo que va a consumir La Hunter Con respecto al tamaño Vean como pasa Aquí en medio De las presas Pasamos super más cómodos Que el compañero de adelante Porque es una moto Bastante delgada Bastante ágil Y para saber La fuerza O la velocidad Que tiene La vamos a probar En las salidas Porque ella Está diseñada Para explotar El Newton's Metro Y la potencia En las salidas Por si ustedes No conocen Es muy fácil Llegar a la agencia Aquí estamos En la sabana La calle que viene De Alajuela Nos dirigimos Hacia la izquierda Que es la agencia De Royal Enfield En Paseo Colón A estas horas Bueno En realidad Aquí en el centro De la ciudad A toda hora Siempre hay presa Pero Andar en moto Esa es una de las ventajas Desplazamos Mucho más rápido Mucho más fresquitos Y Si usted anda En una Hunter Se va a desplazar También con mucha Seguridad Bueno Ya aquí estamos entrando Aquí el Banco Nacional Que sería ese esquinero Se desvían Hacia la izquierda Y aquí directo Vamos a llegar Vamos a tomar este carril Porque la tienda Está del lado derecho Entonces vamos a tomar Este carril Porque ya En cualquier momento Nos tenemos que subir En la acera Para llegar a la tienda Yo les quiero agradecer A ustedes siempre Esa cultura tan bonita Que hay en los royaleros En general Pero también En el motociclismo Costarricense Que sean todos Tan unidos Siempre veo ahí La gente apoyándose Comentándose Y si ustedes quieren saber Cuál es la mejor moto Para ustedes Vean nuestros reviews Para que puedan comparar Y así puedan tomar Una decisión Más segura Nosotros vamos a agarrar Toda la variedad De motos Motos más baratas Motos más caras Y les vamos a enseñar A usted cómo son Para que así Usted las pueda comparar Y así tome Una mejor decisión Ya estamos aquí En la tienda De Royal Enfield Vamos a ingresar De una vez Ahí ya Ronnie Nos dio el chance Acá en el showroom Súper agradecido De esta lindísima experiencia Aquí están esperando Todas las otras hermanas Todas las otras Bebelins Que tenemos En Royal Enfield En el showroom Este es un showroom Que a mí me encanta Es demasiado casero Aparte Las luces amarillas Los tanques por allá La variedad de motos Todas brillantes Usted sube las gradas Y ahí va a estar Ronnie Atendiéndolo Va a estar el otro compañero Atendiéndolo Van a ver ahí La mesa Para que tomen agua Para que tomen café La ropa Cascos Todo Y súper agradecido Con Royal Enfield De que nos haya prestado La Hunter Para que ustedes Tomen una mejor decisión Cuando vayan a adquirir su moto Nos vemos Y pura vida Nos topamos Con una figura Un referente En toda la parte De leyes de trans Consultes y demás Aquí tenemos al oficial Glenn Es un placer conocerlo Muy amablemente Quiere darle a ustedes Un pequeño consejo Yo le dije a él Que le dé un consejo A todos esos Que vienen iniciando En el mundo de las motos Yo lo que siempre Les recomiendo A todo el mundo Respeten la carretera Cuando tienen una moto nueva Primero conozcan la moto Antes de ponerse a acelerar No se pongan a hacer Improvencias Máximas y esas Son primerismo Recuerden que Lastimosamente Existen Dos tipos de motorizados Ustedes lo saben bien El que se ha caído Y el que se va a caer Así es Anden con cuidado Anden con cuidado Y traten de andar Siempre en la defensiva A veces vale más la pena Llegar un toquecito más tarde Pero por lo menos Llegar Anden con cuidado En la carretera Refieren que En Costa Rica La gran mayoría De muertes en Costa Rica En accidentes Son motorizados O pasajeros de motorizados Muchas gracias Es un gusto conocerlo Nos vemos Pura vida Gracias Gracias